En el primer lugar, me gustaría decir que en el año que yo fui alcalde, sí que hubo una sentencia de un juez en que hubo un contrato de aprobación de este ayuntamiento que nos costó el ayuntamiento 44 milos y fue hecho la cuenta de que se agarra el alcalde. Además, hubo una sentencia de un juez en el cual era un contrato de ley, y eso cuando era el alcalde, cuando se contaba cuando era el alcalde, y los trabajos también fue 4 milos y más. A los dos no saben ustedes que yo estuve de acta de 25 a 29, y ustedes han estado desde entonces y antes de, ¿verdad? ¿Eso no lo saben ustedes? Pues mírese todos los contatos que hay, y mírese todas las sentencias, todas, donde pone en fraude de ley, todas. Bueno, ya se das, porque veo que usted ha estado 20 años en el gobierno, pero no se ha enterado. Sí, pero también está bien. Ya está bien. Usted me equivoca. Siguiendo con el tema de... Sí, porque se un trabajador como un expediente de... Siguiendo con el tema de que lo ha dicho el aportado del char... También hemos hecho colantes en un cópiz, ¿no? Sí, si hablamos todos, no puedo hablar de dos recetas. Pero cada vez, ¿qué? Me metí tan inquieto, además. Vale, vale. Si usted ha encontrado, ¿o pagar? ¿Usted me ha tenido que pagar? Le pido luego la palabra para decírselo claramente. Siguiendo con el tema de los contratos del famoso 15 de noviembre, el cual era la hoja de trabajo, si es que es verdad que no voy a nombrar todos los trabajadores que lo han contratado, pero están puñadas, sobrenos, hijos, amigos, etc. Y siempre voy a hablar de dos casos fundamentales. Uno es la portera que se contrató para la piscina municipal. Sí, todavía se trae a través del Ayuntamiento, pero los portos tenían siempre cierta minurbanía. Y esto contaba siempre con minurbanía. Este es el caso que se contrató sin ninguna minurbanía. Luego hay tres casos muy claros, que es que el INAE... Bueno, el INAE nos ofertó tres... Bueno, el INAE nos pidió el 20 de junio tres ofertas de trabajo. Uno era para un especializado, otro era para la limpiadora y otro era para la usidad administrativa. Para un especializado, la mi opinión era que en los últimos 18 meses tuvieran trabajado una vez. Se presentaron 25 ofertas. Para dos puestos de trabajo. Uno fue apodizado a una persona soltera que había acabado el trabajo en ICIME en 2012 y no se contactó del otro puesto de trabajo que los 24 que habían soltado no eran merecedores de ese puesto. Y el Ayuntamiento pidió una ampliación de gente para ese puesto de trabajo. Para la Administración de Estado, 20 limpiadoras. Y ninguna, y esto es como una de ellas, no hay trabajo en este Ayuntamiento ahora, ninguna era merecedora de ese puesto. Y se ha puesto ampliación de puestos de trabajo. Ni al ser administrativo. ¿Qué solamente se pedían? Que fueran que tienen una titulación. Una de las más. Y se primarían los paros de la votación. Se preguntaron 8, de los cuales tampoco ninguno ha reunido las condiciones que habían pedido en la solicitud. En la solicitud, sí. Luego se nos dijo por la Comisión que lo que era que ellos supieran supieran hacer patinadores. Pero no es que cuando se pedían, no, 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 no. Si la analita tiene un detalle en... ¿Por usted? No, 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 no. Estaba en la solicitud. O sea, yo leí por las cosas. 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 O sea, eso es que eso es pata en la solicitud, no queda allá. Que supieran la solicitud no lo ponía. Que tuviera conocimiento de realización de página web. Que tuviera... Eso lo ponía. Y precisamente, además, se les comentó a ustedes el motivo por el cual. Porque... Eso sí. O sea, lo comentábamos después. Pero eso estaba... Eso sí. Porque la línea es un... Yo he visto a su... Que se mandó a línea en una vez y no ponía nada que tuviera subida a la financiación. No lo ponía. 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 Pero fíjense ustedes. Para limpiadoras conviencen a limpiadoras. Una de esas... Una de esas que vale para limpiadoras. Con el primer pechador, 24 peones, ninguno en la parte. Vamos a ver. No hemos dicho que no vayan para limpiadoras. Hemos pedido ampliación de oferta. Pero no quiere decir que estudiamos a los demás. Vamos a ver. Yo le comento. Y se lo decimos ya el otro día. El de la limpiadora, en estos momentos, estaban necesitando también lo que era ayuda a domicilio. Y nos pidieron la posibilidad de que fueran personas que tuvieran también la posibilidad de que si hay que cambiar los maestros de domicilio actuarán aquí exactamente igual. Lo que hicimos simplemente fue pedir en la ampliación a ver si había alguien y que hubiera cumplir eso. De momento todavía no se ha mirado. Tenemos... Tenemos un cuarto más. Y mañana... Además, se les va a comentar para que mañana... Mañana se iban a mirar. A ver. El tema de... No, no. No se rían. No voy a mirar. Porque... Usted sabe... No, no. Me refiero a que perfectamente hoy estábamos comentando y mañana íbamos a solicitarles a ustedes para contratar ese proceso de trabajo. Y les íbamos a quitar. O sea... Es decirles que... Pero lo que yo he comentado es que para que un especializado que se empezaron 24 y un grupo no sea válido y todos serán bien especializados. Todos. Y todos serán parados de agotación. Todos. Un tipo como los de que no había un capazo. Uno. Uno que va. Y la iniciada realmente no hubo una válida. La verdad es que no incidio. No me interesa. Vale. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué quitaron enseguido para la adjudicación de los puestos de trabajo en la que pediste? Esa es mi pregunta. Para algunos hacía falta de experiencia. Para otros hacía falta de experiencia. ¿Qué quitaron enseguido para adjudicar los puestos de trabajo? ¿Qué quitaron enseguida? ¿Qué quitaron enseguida? ¿Qué quitaron enseguida? ¿Qué quitaron enseguida? ¿Qué quitaron enseguida?